No la puede controlar bien, pero se mete al área, sigue Vélez, levanta la mirada, sigue Vélez, le pide o no, ahí metió la mague Vélez, entre tres, sigue Vélez, ¡qué golazo le pide! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! La Universidad César Vallejo, uno, ADT cero. Contra perfecta para el equipo local, para el equipo trujillano, y conversábamos, si había una posibilidad de algún gol, ¿no? Por parte del local era con espacios, y después de un córner, sale rápido Ascues, pase muy bueno de Benítez, y jugada fenomenal. Entre dos, tres jugadores del ecuatoriano de Jairo Vélez, que define cruzado, imposible para Nacho Barrios, y uno a cero, ya va ganando el local.